Mio, 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 mio Hola que tal, bienvenidos un miércoles más a mi canal, bienvenidas al nuevo vídeo Y como ya había adelantado, hoy les voy a enseñar mi colección de bolso Y como no quiero que este vídeo sea largo, aunque sé que a ustedes les gustan los vídeos largos Vamos allá, dentro vídeo Bien, a ver, pues voy a empezar, en realidad no sé por dónde empezar porque tengo un montón de bolsos Pero voy a empezar a enseñarles los bolsos que más uso de mi armario Creo que el bolso número uno que más uso de todos es este, sin duda alguna Es una copia del Hermes Bueno, este me lo regaló Arturo de una tienda de aquí, de Santa Cruz Y todo el mundo, absolutamente todo el mundo me pregunta por él y dónde me lo compré Pero se conserva perfectamente, la piel está perfecta Y esta forma de bolso es una de mis favoritas De hecho yo siempre he dicho que si tuviera mucho, mucho dinero Sí que me compraría el Hermes original, aunque este no tiene nada que envidiarle Y como me gusta mucho este, una vez estuve trabajando con una web china Que se llamaba Chignova Y elegí este bolso que como ven es prácticamente igual Y para ser de una web china tengo que decir que estoy súper contenta con la calidad En mi casa por ejemplo hay mucha humedad y las cosas se me estropean rápido Y este está como, bueno, todo, están como nuevos la verdad Uno de mis favoritos, este me lo pongo menos porque el color pues obviamente es más estudiante Y sobre todo, sobre todo me lo pongo en verano Y luego les voy a enseñar tres más que podría decir que son mis favoritos Aunque para mí todos son mis favoritos El famoso Michael Kors, lo uso muchísimo, tanto en verano como en invierno Y es como que lo adoro Otro que me gusta mucho y que uso muchísimo es este Que es también una copia de Givenchy Este es de la marca Teria Yabar Yo lo conseguí también aquí en Tenerife Aunque creo que aquí Teria Yabar ya no está Este tiene ya muchísimos años La verdad que lo uso un montón Me he hecho un favorito y también lo tengo como nuevo No se le ha salido ni un solo hilo O sea, me encanta Y el color también me parece súper fino Y también lo uso tanto en invierno como en verano Realmente el grupo de los marrones se puede decir que es como mi favorito Y este es otro de mis favoritos También porque lo estoy usando un montón Y este lo compré sustitución de este No sustitución, pero no sé Como que ya quería cambiar un poco Y dije, bueno, voy a buscar uno que sea un poco más diferente Y compré este y la verdad que a los dos les doy un montón de uso Este es de Guess Y ahora pasamos a mi primer bolso de marca Me lo regaló Arturo, pero no está aquí porque no me gustó No me gustó el bolso que me regaló Arturo, padre Bueno, me lo regaló hace muchísimo tiempo, vale Hace como 8 años por lo menos Era un bolso súper caro del corte inglés Pero no me gustó nada Y como al año o así pues se lo di a mi madre Pero mi primer bolso de marca de aquí De mi colección No sabría decirles cuál es No Marca, marca Así como más famosos Tengo el de Michael Kors que les acabo de enseñar Este también que es de Michael Kors Que me encanta, lo uso muchísimo Lo único que no me gusta es que no tiene asa grande Este me lo regalaron por Reyes Misuegros Y creo que es de la tienda Heath Que es la tienda en la que me compré los zapatos de prana Que estaban de rebaja, que también tienen bolsos de rebaja Pues yo creo que ellos lo compraron allí Es una edición que ya no van a encontrar Es uno de mis bolsos favoritos también Y me encanta porque además es así como que Lo puedes doblar para viajar y todo eso está muy bien De marca también que me compré últimos últimos Los dos que les enseñé de Bimba y Lola Que son estos submarinos que ya lo he usado muchísimo Y este que todavía no lo he usado Y estoy arrepintiéndome de no usarlo Porque no sé si en invierno voy a darle mucho uso También este de Christian Siriano Que fue el que me compré en Nueva York En el outlet de Nueva York Me gusta mucho, también lo he usado bastante este verano Y espero sacarlo en invierno Porque al parecer el blanco neutro También se va a llevar en invierno Así que espero poder darle todo lo que quiero Luego también hay otras marcas Que no son tan conocidas Por ejemplo, este amarillo solo lo he usado una vez Pero también es verdad que lo tengo siempre en la funda Y no me acuerdo que está Bueno, este que tendría que haberlo usado muchísimo más en verano No luce nada Como viene este color en invierno Puede que sí que le dé uso Aunque sea así como de charol Bueno, el caso es que este bolso también es muy bueno Son bolsos caritos O sea, son bolsos caritos Es una marca de aquí, española además Y tiene una cantidad de bolsos Y de colores que son Pero preciosos Preciosos Yo les recomiendo que visiten la web Porque son Una maravilla Bueno, este también es de marca Este es imitando Cada renovado, creo Es una firma italiana Bueno, esta de marca no me acuerdo No me acuerdo Lo siento, no me acuerdo Bueno, si me acuerdo Lo pongo por aquí de abajo Estos bolsos también están súper bien La marca es un bolso bastante caro Y es un bolso que he usado muchísimo Y gracias a Dios se conserva muy bien Esta también podríamos decir que es de marca La mochila esta Que saben que la he usado un montón Esta es de la marca It Shoes Sale El precio original son como 190 euros Ahora está a 150 It Shoes es una marca de zapatos De una chica que se llama Isis Vale, se llama Isis Tiene una marca de zapatos Que los zapatos son una auténtica maravilla Y bueno, me encanta y también lo uso mucho Voy a ir aligerando Porque se me va a hacer el vídeo súper eterno Un bolso también al que hoy tengo muchísimo cariño Pero que ya no uso mucho En su día sí que lo usé mucho Es este bolso de color verde Que me encanta Lo compré en San Francisco En la calle de... Bueno, lo llaman en la calle de los hippies Que es High Ashbury Y bueno, le guardo muchísimo cariño Y aunque no me lo ponga También se ha conservado súper bien Y me da un montón de pena quitarlo Porque es un color muy original Que, hombre, es difícil de combinar Pero ese día que quieres un bolso verde No vas a encontrar un bolso verde Con lo cual yo lo encontré Y no lo pienso quitar Y la verdad que me gusta mucho Y le tengo mucho cariño Otro bolso que a ustedes les encanta Cada vez que me lo pongo Es este bolso Que es, o sea, una maravilla Lo siguiente Este bolso es de Imperio Clandestino Que es una marca también española Están las Rosas Village Y ahora verán otros que tengo Porque tengo muchísimos de Imperio Clandestino Pero este es como uno de los más especiales que tengo Que cada vez que me lo pongo me preguntan Que de dónde es Es así como de varios colores Y me encanta También tiene asa larga, vale, no Tampoco lo voy a quitar nunca Porque me parece un bolso súper especial Además que la calidad es exquisita El bolso de marca que menos uso Y que más rabia me da Es este bolso rojo de Guess Llevo buscando un bolso rojo O sea, un bolso rojo bueno Muchísimo tiempo Entonces mi madre por reyes Me regaló este de Guess Que cuando lo vi no me disgustó Cuando lo usé Fue cuando me di cuenta realmente De que no me gustaba ¿Por qué no me gustaba a mí? Si estás viendo esto, lo siento Pero es que no me gusta Porque justo esta altura de asa No me gusta nada Es como muy largo para llevarlo así Y muy corto para llevarlo así Me da muchísima pena Porque sé que a ella le costó súper caro Y fue un regalo de reyes Entonces no lo quiero vender Porque me da como pena venderlo Y tampoco, no sé Tampoco lo quiero quitar Pero tampoco lo uso Otro bolso que uso mucho Aunque no lo crean Es este en color militar Que no dice nada, vale Igual se dice en color Que cosa más fea Bueno, es de una marca que se llama Bueno, California Lo compré en Nueva York Cuando fui hace un par de años Y me gusta mucho Porque tiene pues eso El asa pequeña El asa grande Y luego varios compartimentos Es un bolso que me gusta muchísimo Para viajar Y ya que estamos hablando de viajes Pues también Me gusta mucho Este bolso para viajar Porque de hecho me lo compré Para la luna de miel Que fuimos a México Lo usé muchísimo Y a día de hoy También lo sigo usando mucho Porque es ese color marrón Que a mí me encanta Y que pega con todo Otro bolso que ya no uso nada Y que me da mucha pena quitar Es este bolso saquito Que esto de aquí Es como si fuera imitando piel serpiente Este me lo regaló Arturo El otro día lo tenía preparado Para el mercadillo Y cuando lo vio me dijo Pero ese bolso te lo regalé yo Y yo le dije Ya, pero es que no me lo pongo Y me dijo Vale Así que bueno Con esa cara de cordero de huellado Dije bueno Pues lo voy a dejar A ver si en invierno lo saco un poco Otra cosa a la que doy Un montón de uso Sobre todo ahora que soy madre Y sé que ahora en invierno Otra vez le voy a dar un montón de uso Es a esta mochila de esfera Que me salió como 20 euros Súper barata He probado muchísimo Y miren que le he dado trote A la mochilita esta Tampoco le daba mucho uso Esto es muy guayu guayu Que es de Colombia Original Me lo trajeron mis suegros También cuando se fueron de viaje Y no lo he usado prácticamente nada El verano era la época perfecta Para usarlo Pero no sé por qué Pues no lo he sacado Pero es un bolso Que obviamente no lo voy a quitar nunca Porque tiene como Un valor añadido Y por último De mis bolsos Así como más grande El bolso más grande que tengo Es este de aquí Que es de Massimo Dutti Pero es un bolso que me ha durado Como Ay Quizá Aquí Este otro Pero este si me salió muy malo Esto no lo cuenten Muchas veces cuando iba a Madrid Y cogía abuelos Pues este era el Bolso que llevaba Porque me caben un montón de cosas El caso es que es un bolso Que le he dado un montón de uso Voy a seguir dándole uso Lo tengo más que claro Y último bolso marrón Es este que es una marca Que se llama Mambo Yo no tenía ni idea Este lo conseguí En una tienda que se llama Club de Complementos Que es una tienda chiquitita Que está en el puerto de la Cruz Y que La van a ver en el vlog del viernes Y en invierno Siempre lo suelo sacar También por cambiar Por no estar siempre con el mismo bolso Entonces bueno pues Es uno que También uso bastante Y se conserva muy bien Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Eres el primer día que te vi Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Andas en mi cabeza Nena todas horas No sé cómo explicarte Tú me da vueltas Tú me descontrolas No paro de pensarte A ti me desvazo Imaginando que Imaginando que Conmigo me casé Conmigo Y por siempre te amé Bien y ahora vamos a pasar A la otra habitación Que perdonen que va a estar La luz súper mal Porque la habitación Es súper oscura Pero vamos a pasar allí Para que vean Los bolsos chiquititos Y los clutch 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 ¿Cómo se pronuncia? Dale morena No pare Que la luna Hasta que sale Baila Disfruta La vida Una más La noche Ya se calienta Sube Que estamos En fiesta Pura Viva Adrenalina Báilame Que el ritmo No pare Bueno perdonen la calidad De la luz Pero ya estamos En la otra habitación Y estos son Todos los bolsos Pequeños Voy ahí Rápidamente Los tengo organizados Por negros Marrones Luego aquí Por colores Rosa Amarillo Rojo Rosado Naranja Bueno este es ese color Aquí azules Aquí tengo los pequeños Que también son bolsos Que suelo usar mucho Aquí de imperio clandestino Y como bolsos Buenos también Tengo Este de aquí En la cita grande Que es uno de mis favoritos Lo uso muchísimo No sé por qué El estampado de leopardo El estampado De Cebra Este también es Imperio clandestino El estampado de serpiente Este también es Imperio clandestino Más estampado de leopardo No sé por qué Me encantan Los estampados así Como salvaje Pues sí Me encantan Los estampados Así como salvajes Luego aquí tengo Todos los marrones De marca Solo tengo A ver Todos estos son De Sara Sara Natura Este me lo Este de aquí Me lo trajo Mi hermana de Cuba También Pero no lo he usado Nunca Pero no lo quito Porque también es Uno de esos bolsos Que tiene como valor añadido Y así De marca pequeñito El que tengo Es este de Guess Que saben que también Lo he usado muchísimo Es uno de mis favoritos No solo por el color Sino también por la forma Aunque es verdad Que no es muy muy práctico Porque no me cabe La cartera Que es más grande Que este bolso Y aquí de marca Este amarillo Que es uno de mis favoritos También es de Imperio clandestino Este fucsia También es de Imperio clandestino Este sí es verdad Que me gustó Cuando se los vi Pero No me acabó De gustar Puesto Porque la forma Me siento un poco Como si fuera una vieja Este también es de Imperio clandestino Como saben A Sashelback Se llamaban Sashel Sí, Sashelback Bueno, Sashelback Era como la marca Y luego un montón de tiendas Los empezaron a imitar Y bueno, este es de Imperio clandestino También es de piel Y a este sí que le doy muchísimo uso En Imperio clandestino También tengo este Que saben que en su época El rollo de las tacholas Se llevaba mucho Y bueno Lo cogí en color naranja Porque pensé usarlo en verano Y a pesar de su color estridente Lo he usado más De lo que me imaginaba Y todos los demás Son muy buenos Sara Este es de los chinos Este bolso es de los chinos Es obviamente una copia Vale Es de la web de Choyes Es una copia de Chanel Como pueden ver Obviamente no es Chanel Y a pesar de que su tamaño Podrían caber muchas cosas No cabe casi nada No sé por qué A mí me gusta mucho Para darle así como un toque Más original a los looks Pero es un bolso que La verdad No saco mucho de paseo Otro de mis favoritos aquí Es este Que este sí es de Carla Ferrangi Creo que el apellido es Ferrangi Carla Ferrangi Es una marca italiana Pero también es así como Una copia De esos bolsos de lujo Pero no Es un bolso que no tiene Nada que envidiarle Al de Chanel Porque también Está hecho en piel Se conserva súper bien Mi bolso me encanta Tendría que haberlo pedido En otro color No sé por qué Se me ocurrió pedirlo En naranja Aún así lo he usado mucho Pero no sé por qué Se me ocurrió pedirlo en naranja Tendría que haberlo pedido Negro O yo qué sé Soy boba Y otro de mis bolsos favoritos Que también es chino real Es este de aquí Vale Que este es de una web Que se llama Persum Persumol Persumol Yo no sé por qué coño Le ponen estos nombres A las tiendas chinas No lo entiendo No creo que aquí se vea Con esta luz de caca de la vaca Pero es un tono así Como azul cielo Y este sí que lo he usado muchísimo También la pena es Que no me cabe la cartera Tengo que soltar las cosas Y no llevar la cartera Y me lo pongo tanto Para cosas arregladas Como para el día a día O sea no sé Qué tiene este bolso Que Ah y para ser chino real Que muchas me preguntan Por las calidades De los chino real Pues bueno Habrá de todo Habrán malos Y habrán buenos Pero todos los chinos Que yo he pedido hasta ahora Me han salido súper buenos Y bueno Los pequeños así Se los enseño como muy rápido Porque el vídeo se va a hacer eterno Y ahora pasamos a los clutch Que también se los voy a enseñar Como así Rápido Perdonen esta luz Así como de Halloween Bueno y aquí lo que hago Que en la zona Donde tengo los vestidos de fiesta Y los zapatos de fiesta Pongo los clutch Que son de fiesta Y los que no son de fiesta O sea todos los bolsos Que no tengan asa Los pongo aquí debajo Ya que estaba hablando De los chinos reales Este por ejemplo También es chinos real No es nada práctico Es una imitación de Valentino Y también tengo que decir Que para ser chinos real No se me ha estropeado Absolutamente nada Esta Luego tengo otro Este por ejemplo Es artesanal Es de la palma artesanía El más viejo que tengo Es este de Zara Que se hizo súper famoso La gente tenía el bolso De lentejuelas doradas Y cuando yo llegué Ya a la tarde Ya no quedaba Bolso de lentejuelas doradas Así que compré este Este es uno de mis favoritos Lo compré también de rebajos Y me salió súper barato Lo uso mucho en verano Porque tiene un montón de colores Creo que el más caro De todos que tengo es este Sí, aquí donde lo ven Es este Porque me lo gané En un sorteo Que yo nunca gano sorteo Es el único sorteo Que he ganado en toda mi vida Bueno recuerdo que salía 255 euros Este la verdad Que sí se me ha estropeado Un poquillo Bueno este de Guess Es uno que me regaló Arturo Por el cumpleaños No lo he usado mucho Pero tampoco lo quise devolver Porque es un bolso rojo Que al fin y al cabo Pues si algún día sales Siempre te lo pones Los compré el mismo año Y los he usado bastante Este violeta Sobre todo lo uso mucho Luego tengo este bolso Que es vintage Es de mi madre De cuando era joven Es un clutch también Aquí no cabe absolutamente nada Es un bolso que me encanta Lo vi así guardado en sus cosas Ella obviamente no se lo pone Y me lo quedé yo Bueno recuerdan que estaba diciendo Que yo había llegado a estar Al bolso de lentejuelas Bueno pues me lo hice yo Me quedó como el culo De hecho no puedo ni abrirlo ¿Dónde está la cremallera? Estamos en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos Que vamos Para la gozadera full baby Y bueno hasta aquí el video de hoy He acabado cansada de bailar Cansada de colocar Cansada de descolocar Cansada de estar cansada Y he acabado matada No sé ustedes El video se me ha hecho un poco largo Lo siento Mil disculpas Espero que les haya gustado Espero que se lo hayan pasado bien Espero que se hayan quedado Con mis bolsos Porque creo que no se los voy a volver a enseñar Hasta que me olvide De cuánto me ha costado hacer este video Cierto, por cierto Antes de acabar el video Que siempre me olvido Quiero dar las gracias Públicamente A mi amiga Marta Marta Martín De The Art Diary Blog Tiene un canal La conoce un montón de gente Porque tiene un montón de seguidores Y hablando por Whatsapp Le dije que por favor Me desvelara algunos secretos De Youtube Bueno de edición de Youtube Porque no tenía ni puñetera idea Y muy amablemente Se ofreció No esperaba menos de ti Marta Muchas gracias Porque si hoy Mis videos son un poquito mejores Son gracias a Marta No olviden que si tienen alguna sugerencia Que quieren ver en el próximo video Ya sea de maternidad O de moda Pueden dejármelo escrito En forma de comentarios Así a mi me facilitan Un montón la vida Díganme que es lo que quieren ver Y yo lo hago As you command my lord Y bueno eso ha sido todo No olviden Me haría mucha ilusión Que si les ha gustado Den pulgares arriba No olviden suscribirse al canal Purvi 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 Y nos vemos en el próximo Un besito